He tomado y yo me fui por vía Benito, me jaloneó y todo, pero estaban todos los paparazzis y salió de sol. O sea, Katy estaba bañada en sangre y con un brazo roto. Mi hijo se acaba de morir hace dos días y no puedo llorar. Tengo cinco arieles, lleno de premios. Llegas a tu casa y la ves y dices, ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo? Profundos y grandes ojos, singular belleza, carácter fuerte, espíritu libre y talento ilimitado. Estas son algunas de las características de una mexicana que logró traspasar fronteras y rebasar las expectativas de propios y extraños. En una época que ser independiente y voluntariosa como ella no era del todo bien visto en una mujer. Hoy rendimos homenaje a la vida de una maravillosa diva de la pantalla grande, llamada Katy Jurado. María Cristina Estela Marcela Jurado de García nació el 16 de enero de 1924. Su padre, don Luis Jurado, era contador y su madre, doña Vicenta Estela, además de estar dedicada al hogar y cuidado de su marido y tres hijos, también cantaba de vez en cuando en la XCW donde la belleza de su hija mayor comenzó a captar la atención de productores y directores de cine. Entre ellos, Emilio el Indio Fernández, quien cautivado por su singular belleza le ofreció un papel en su cinta, La Isla de la Pasión. Y me veía... ¿Qué te causaba tan complejo? Pues que era re feo. Mi primer película. Pero lógicamente le dice, mi tío, a ver, ve a ver a su papá, a ver si te deja. Su papá era militar, entonces era... Es una mujer que, de hecho, pues en su casa lo tenía todo, ¿no? Era como una hija de familia, pero pues le gustó ser actriz. Poco después, una nueva oportunidad tocó a su puerta cuando la invitaron a unirse al elenco de la cinta de 1943, No matarás. Katy aún no cumplía en aquel entonces la mayoría de edad, así que se las tuvo que ingeniar para salirse finalmente con la suya. Una de las muchachas que estaba en película tuvo un accidente. ¿Por qué no haces el papel? Ah, le digo yo, no. ¿Para qué? Yo, no. Dice, ¿qué le tienes miedo a tu papá? No, yo no le tenía miedo, le tenía pavor. No, yo no le tengo miedo. Estaba en Monterrey, mi papá. Pues firma. Y firmé el contrato y yo llegué al set y yo no sabía nada. Pero se me hizo tan fácil. Y estaba yo con Chanoretta, con Carmen Montejo. Y di esto y di lo otro y todo. Y entonces, después de eso, digo, por aquí me quedo. Ese carácter recio y decidido se convirtió con el paso de los años en el sello personal de una actriz llamada Katy Jurado. Una mujer que se convirtió en leyenda al negarse a rendirle honores al sistema hollywoodense. Y aún así ser nominada al Oscar y recibir un globo de oro. Pero también una mujer de carne y hueso que se casó dos veces pero que nunca encontró el verdadero amor. Que sufrió la irreparable pérdida de un hijo y que a pesar de todos sus éxitos profesionales, llegó a la recta final de su vida sumida en una profunda soledad y depresión. Ella es Katy Jurado y estas son sus historias engarzadas. Cate Jurado y estas son sus historias engarzadas. Se tuvo que casar antes que cumplir la mayoría de edad para poder convertirse en actriz, ya que su familia se oponía terminantemente a su vocación. El elegido para tal efecto fue Víctor Velázquez, un actor que prácticamente le doblaba la edad. Y quien muchos aseguran veía más en su esposa un negocio que una relación de amor y compromiso a largo plazo. Y la familia de Katy no fue la única en mostrarse claramente en desacuerdo con su matrimonio. Emilio, el indio Fernández, jamás le dio su visto bueno a la unión. Le llevo la invitación de mi matrimonio con Víctor y me dijo, nunca trabajadas conmigo. Y es una de las cosas que me dolió más en la vida, porque yo sé que Emilio hubiera sacado de mí. Katy participó en tres cintas más, Internado para Señoritas, La Vida Inútil de Pito Pérez y Balajú, antes de que en octubre de 1944 naciera su primer hijo, Víctor Hugo. Sin embargo, este feliz acontecimiento no ayudó a mejorar la mala relación entre la actriz y su esposo, quienes poco después decidieron separarse, aunque sabían que su segundo hijo ya venía en camino. Yo me di cuenta que ni le gustaban los niños ni nada. Yo pensé que un hijo, no debes tener un solo hijo. Hubo un cierto contentamiento. Me embaracé de mi Sandra, pedí mi divorcio por mi hijo nacido y mi hija por nacer. Sola, embarazada y divorciada, Katy enfrentó al mundo y a la conservadora sociedad de aquel entonces, aunque afortunadamente no faltó quien le ofreciera ayuda de manera desinteresada a la actriz, como Jorge Negrete. Yo estaba esperando a mi hija y de repente fue Susana Cora y abajo de la almohada me pone mil pesos. Y le dije, ¿qué te pasa tú? ¿Por qué me pones ese dinero? Yo no, yo, oye, no. A mí no. Y perdóname, pero llévatelos. Dice, yo no me puedo llevar. Porque eso lo mandó Jorge Negrete. Le digo, salgo yo del sanatorio y voy y sale Jorge. Oiga, ¿qué es eso que está usted aquí? Apenas acaba de parir y ya viene usted caminando y todo. ¿Qué no tuvo una hija? Háganme el favor de irse. No quería aceptar que yo le fuera a dar las gracias. Katy tuvo que regresar de inmediato al trabajo, participando en cintas como el Museo del Crimen, Rosa del Caribe, Nosotros los Pobres y El Seminarista, entre otras. Mientras hacía las veces de madre y padre en su casa, ya que su ex marido, Víctor Velázquez, no solo desapareció de su vida, sino también de la de sus hijos, cuando se casó con el dadón de, mamá de Lorena y Tere Velázquez. Ellos hicieron un trato de que ni él veía a sus hijos, ni nosotros a mi papá. Yo creo que fue algo que no debieron haber hecho. Mi hijo lo conoció, tenía año y medio, pero mi hija no lo conoció y dentro de mí hay mucho, mucho sentimiento. En cuanto empecé más o menos a tener ya edad y todo, me platicaba de él, ¿verdad? Y que era papá adoptivo de ellas, de Lorena y Tere. Mi mamá hizo mal. Mami, perdóname, pero sí, la hundiste. Pero bien dicen que cuando la vida cierra una puerta, abre otra. Y para Katy se abrió una de las más grandes y de par en par. Cuando en una corrida de toros, la actriz y aficionada a la fiesta brava, conoció al director norteamericano, Bob Botticher. Y este la convirtió en chelo Estrada de su cinta, Tarde de toros, de 1951. A mí me gustan mucho los toros y además hasta toreaba las vaquillas y todo. Entonces me vieron ellos y dijeron, ella es la que necesitamos. Te hablan para una película americana. Ay, si yo no sé hablar inglés, no voy. Llegué una hora, tarde estaba John Wayne, Robert Stack y Bob Botticher. John Wayne le ofreció y le rogó que se fuera a que trabajara en su película y esa película es la que le abre las puertas de Hollywood. Entonces, su notable desempeño y exótica belleza le valieron la invitación para participar en su primer western o película de vaqueros, High Noon, a la hora señalada, donde compartió créditos con Gary Cooper y Grace Kelly, quien antes de convertirse en la princesa de Mónaco, tuvo que batallar con el carácter y disciplina de una verdadera reina, llamada Kathy Jurado. Hubo una escena increíble que teníamos Grace Kelly y yo y ella, cuando me veía los ojos, se equivocaba. Y llega Fred Sinemann como a las 11 de la mañana y me dice, por favor, Kathy, cuando hagas la escena, vela en el oído, le dije, no. Yo cuando hablo, hablo de frente y a los ojos de la gente, yo no voy a ver en el oído. Kathy Jurado le dijo, mira, a lo mejor no te das cuenta porque eres una niña bonita y eres una niña descuidada, pero estás arruinando todo el plan de filmación y eso cuesta mucho dinero. volvió el director Fred Sinemann a decir, pues si no la ves en el oído, no se hace la escena. Y le dije, fíjate que qué bueno, porque estoy cansada de que todas las escenas, yo hablo y la cámara está en su... Y como ya pasaron las cuatro semanas de contrato, yo me voy ahora. Punto. Entonces, dice Fred Sinemann, ah, muy bien, la mexicana quiere que se hagan todas sus escenas y yo no sé si tú ves la película de Hainun. Todas mis escenas están incluso. Y es que al salirse con la suya, le acabó valiendo a Kathy el Globo de Oro como mejor actriz de reparto y la nominación como debutante del año en la misma premiación, celebrada en Los Ángeles a principios de 1953. En esa misma época, el 5 de febrero de 1953, se estrenó en México la cinta El Bruto de Luis Muñuel, con el que Kathy conquistó también su primer ariel como actriz coprotagónica, aunque ella asegura que jamás entendió ni la cinta ni a su director. Él era la estrella de la película y nosotros éramos sus marionetas, aunque me hayan sacado el premio del Bruto, yo nunca lo entendí. En El Bruto, Kathy compartió créditos con un Pedro Armendariz a quien llegó a considerar más que como un amigo, un hermano. Y un hermano, por cierto, muy celoso. Y parece ser que a Kathy le gustaban los hombres celosos, pues uno de ellos, que tras 13 años de defender a capa y espada su soltería, la convenció de darle otra oportunidad al matrimonio. En 1955, Kathy Jurado recibe con sorpresa la noticia de que gracias a su participación en la cinta de Spencer Tracy, Broken Land, había sido nominada como mejor actriz de reparto por la Academia de Ciencias y Arte Cinematográfica de Hollywood. Y yo oía de Oscar y de Oscar y dije, ay Dios, mi hermano, el más chico se llama Oscar. se estará muriendo. ¿Qué pasa? Me voy a México. ¿Qué pasó con Oscar? Dicen, no, te están hablando de quién sabe qué decía mi mamá de Oscar allá de Hollywood, que posiblemente tenía la nominación al Oscar. Pero el Oscar finalmente fue a parar a manos de Eva Marie Saint por On the Waterfront. Pero Kathy había obtenido algo mucho más importante que una estatua de oro, el reconocimiento de Hollywood, a pesar de que la voluntariosa actriz jamás aceptó ajustarse a sus estrictas reglas. Fue un gran reto y el ser amiga de todas las grandes figuras de Hollywood y del mundo, pues fue un gran orgullo y nunca aceptó tampoco papeles denigrantes, no siempre aceptó papeles en los que ella se luciera como actriz. Me decían, está en Hollywood, a mí no me importa. Entonces, desde que yo llegué allá, sabían que me tenían que peinar como yo quería y maquillar como yo quería. El carácter de Kathy le ayudaba mucho, ¿no? Le ayudaba mucho ser así, tan campechana y además tan espontánea. Tienes que defender tu posición, tienes que defender tu nombre, tienes que defender lo tuyo. Y no, perdóname, andar, también en las asentaderas, qué sé lo digo, pero es la verdad. Si tú, además, que sabes lo que estás haciendo, el americano te respeta, pero eso de que, porque eres mexicana, te ponen en otro lugar, no, a mí no, a mí no me pasó nada de eso. Fue muy importante el hecho que se defendiera en inglés, o sea, aunque tenía un ligero acento, pero de todas maneras lo hablaba muy bien. The Razors, Trial, Trapezi, Man from the Río y Dragonwell's Massacre fueron algunas de las cintas que Kathy filmó en Estados Unidos en los siguientes años, pero a pesar de que recibía propuestas de trabajo constantemente y hasta debutó en Broadway en 1956, jamás quiso fincar su residencia en el vecino país del norte. Ella prefería regresar a México entre una cinta y otra para estar con sus hijos y descansar, en lugar de andar de fiesta y romanceando en la meca del cine. Si yo hubiera tenido un agente, un amante, yo no hubiera estado concentrado en mi papel, yo no hubiera estado concentrado al otro día para llegar al estudio. Ahora que salía así y decía, oye, preciosos, les ponía doble y me daba mi regalarazo de agua fría. Pero entonces, en 1958, Kathy filmó la cinta de Badlanders y ahí conoció al actor estadounidense Ernest Bordnine, quien a pesar de que no era muy guapo y tenía fama de ser muy celoso, logró que la actriz mexicana le diera el sí el 31 de diciembre de 1959. Pedro me siguió tres años, mi hijita. Me molestó hasta que dije, bueno, André, pues. Pero tú te enamoraste o no te enamoraste. ¿Otra vez te vuelves a casar y sin enamorarte? ¿Qué es eso, Kathy? El matrimonio entre Kathy y Ernest no duró mucho. El 3 de junio de 1963, la pareja se divorció tras haber protagonizado muchos escándalos y rumores que hablaban, incluso, sobre agresiones físicas de Bordnine hacia la actriz mexicana. ¿Ya sabes cómo fue? No, no sé, por eso te pregunto. Pues, si me hubiera ido bien no me hubiera divorciado, ¿no? Y te voy a decir una cosa que la gente puede creerlo, ¿no? A veces que me estás marcando y me estás matando. Es que soñé que estabas en la cama con otro. Yo dormía en la casa de Guanabaca con mi mamá y hablaba en la madrugada. ¿Con quién estás? Aquí te pasó, amiga. Sí, era muy celoso. Cuando hicimos Dios la llamó tierra y eso, por ahí llegaba este Ernest Bordnine que era muy paquetudo, así, apenas y saludaba. Un gringo. Y se daba el aire de gran señor. ¿Te llegó a golpear? La última vez, sí, por eso lo dejé así. Pues a mí me parecía que de golpearse tendría que ser al revés, que Katy, que estaba bien maciza, Katy le hubiera pegado fácilmente al baboso este de Ernest Bordnine. Me dijo muy en confianza que había sido una relación muy tormentosa porque se había mezclado la neurosis de ambos, los malos humores de ambos, la agresión que ambos tenían a la hora de discutir y por supuesto que el alcohol. Pues es que yo me tomaba dos tequilas y él se tomaba seis, dice. Entonces, con mi carácter tan fuerte y el de él. Mira, una de las cosas más espantosas que he tenido en mi vida que haya salido en el periódico cuando Ernest Bordnine en Roma se atrevió a pegarme y todo. Estábamos con Alan Ladd, lo vi tomado y yo me fui por vía a Benito. entonces él llegó y súbete al coche, me jalonió y todo, pero estaban todos los paparazzis y salió eso. Tomaron muchas imágenes del final de esa batalla acampal. Cuando llegaron a Venecia, al festival de Venecia, o sea, Katy estaba bañada en sangre y con un brazo roto. De hecho, hay una foto muy famosa de Katy caminando por la plaza San Marcos en Venecia. Ya el último, ¿verdad? Antes del divorcio nos tocó eso, nos tocó una en Los Ángeles. Lógico, defendíamos a mi mamá, ¿verdad? Pero cuando tienes un hijo que le dice señor Bognay, yo lo voy a matar a usted, porque como trata a mi madre, ahí se acabó todo. Y ella tomó la decisión de que se tenía que terminar esa relación porque quería tener una vida mucho más saludable. Y le costó trabajo pasar sobre ese divorcio, ¿verdad? Porque, precisamente porque como se divorció de mi papá y duró tantos años sola, ella dijo yo nunca quiero darles un padrastro ni un hermanastro. Entonces, cuidó mucho con quien casarse y le dolió mucho el haber fracasado. Katy tuvo incluso que solicitar una orden de restricción para Ernest mientras se llevó a cabo el proceso de divorcio, tras el cual se alejó durante tres años de las cámaras y los sets de filmación. se acabó mi vida. No mi vida, mi carrera, ya no quise estar allá. Ella, a raíz de que se vino a México, Hollywood la sintió como una desertora porque se divorció de Ernest Bognay. Siempre había un reclamo con ella, ¿por qué te fuiste? Pues nada más era un tipo, no éramos todos. No me perdonaron el recasado con Bognay. Katy no volvió a casarse, a pesar de que interesados no le faltaron. El galán Tyron Powers, el escritor de novelas del oeste, Luis Lamour, y hasta Marlon Brandon fueron algunos de los nombres que a nivel de rumor se ligaron sentimentalmente con el de la actriz. Aunque en el caso de este último, ella se aceptó que con el protagonista del padrino, prefirió tener una larga amistad en lugar de un efímero romance. Somos este blood brothers, nos cortamos aquí como los indios para ser hermanos de sangre. Bueno, de hecho, mira, Marlon Brando, una de las únicas películas que ha dirigido que se llama El rostro impenetrable, le escribió el papel a Katy. Y lo amo. La última vez que me dicen ¡Ay, corazón! Antes nos damos un beso en la boca, ya nos damos de ombligazos, porque ya ves cómo estamos de gordos. En 1966, Katy retomó su carrera cinematográfica participando tanto en producciones mexicanas como estadounidenses, españolas y francesas, sin dejar de ser nunca muy selectiva con los papeles que decidía interpretar, como en 1978 cuando declinó una propuesta de su amigo Arturo Ripstein para protagonizar El lugar sin límites. En 1981, Katy Jurado se encontraba a punto de comenzar el rodaje de la cinta Barrio de Campeones de Fernando Vallejo cuando se enteró que su hijo de 37 años, Víctor Hugo, había sufrido un fatal accidente en la carretera de Monte Morelos, Nuevo León. Vine a firmar un contrato para una película y estaba yo firmándolo y empecé a llorar y ella le dice ¿por qué llora? Y le digo yo no sé por qué lloro. Y estando en la prueba entonces dice mi primo no quisiste oír, Víctor se mató. Y yo, tú estás loco. Mi mamá la alcanzó ahí y se fueron en un avión ahí. Me parece que una persona ahí amablemente le cedió el lugar y pues fue algo muy fuerte para mi abuelo. Le estaba parado y se cruzó un tráiler al otro lado de la carretera. Dejó a los hijos y dejó un hijo maravilloso. Todavía un día antes de morirse me habló por teléfono como a las 3 de la mañana y me dijo oye chaparrita y me dice ¿sabes qué? Mi madre santa quisiera que el tiempo se parara. Es una premonición yo creo que ya no sabía de él. Pero me tengo que regresar a la película que tenía yo en filmación y ahí es cuando yo veía el lente no podía llorar. Mi abuela era una actriz muy vivencial o sea le tardaba que se le sabiera el personaje entonces digamos que no vino Katy Jurado a aterrar a su hijo vino esta doña Esperanza o como recuerdo el nombre del personaje. El personaje en la película no llora no le llora a su hijo entonces ella viene aquí con el personaje y no pudo llorarle a su hijo de verdad. Siempre estaban procurando que ella estuviera dentro de lo posible acompañada fue una prueba de fuego para ella que la sacó airosamente con gran profesionalismo. la herida estaba muy muy fresca todavía platicaba de su hijo que ya nada le interesaba en la vida que trabajaba porque era parte de su de su pasión de su carrera pero que ya no tenía ningún objeto según ella seguir adelante. Mucho se dijo que tras la muerte de Víctor Hugo Katy se refugió en el alcohol y la comida engordó muchísimo además de que su carácter se agrió notablemente. Desde ahí es cuando empieza a tener como una serie de crisis depresivas y de alcohol y de fumar muchísimo y todo pero bueno con el paso del tiempo como que lo empieza a superar. No se supera nunca. ¿Cómo puedes superar? Digo y siendo el mayor el hijo te quiere más que la hija el hijo está más cerca de ti o será que tú estás más cerca yo no sé yo le doy amiga todo y nunca habido como había conmigo. eso sí la mató durando 20 años con ese dolor fue muy duro para ella. Ya desde ahí ya fue muy difícil que mi abuela se levantara emocionalmente. Yo ya me la encontré pues deshecha lógico pues cualquier madre que pierde a un hijo deshecha estaba duró mucho en reponerse pero como era una mujer muy fuerte con el tiempo fue poco a poco superándolo. Siempre se aferró a su carrera ¿verdad? Más que nada pero recuperarse nunca se recuperó definitivamente. Estas depresiones acompañaron a la actriz durante el final de sus días durante los cuales se mostró en ocasiones abrumada por la tristeza y la soledad. Luego de la muerte de su hijo Víctor Hugo Katy Jurado se retiró prácticamente del cine durante 15 años época durante la cual en 1989 también perdió a sus padres Don Luis y Doña Vicenta dolor que la acercó más que nunca a su hermano Luis Raúl pero que tuvo el efecto contrario con su otro hermano Oscar Sergio de quien se mantuvo alejada hasta los últimos años de su vida. Porque cuando murió mi papá él cambió todo el testamento y toda la cosa ¿no? A su favor. La Navidad antepasada lo perdone pero hace como tres meses me empezó a regañar y a mí ningún chamacón como él me regañó. ¿No tienen relación? Pues podría decir que pues no. Él vive a una cuadra de mi casa. ¿Y no se habla? Si no me habla yo no le hablo. Mi papá siempre fue muy cariñoso como te digo no le daba tanta importancia eso pero para mi tía sí era más yo creo difícil hacer una reconciliación por el carácter tan fuerte. A mediados de los noventas Katy participó en dos telenovelas de la productora Carla Estrada Más Allá del Puente y Te Sigo Amando. Y mi abuela estaba con mucho miedo porque me decía es que yo ¿qué voy a hacer con esto? De hecho en alguna ocasión de una manera muy tierna yo la llegué a ver llorando ¿no? Si sabes que es que me da mucho miedo yo nunca he hecho televisión y que el chícharo y que no sé qué o sea el chícharo lo vino a usar hasta la segunda novela pero fue realmente empujones o sea ella no se dejaba. Ella estaba como más allá del bien y del mal y el hacer una telenovela no le afectaba a nada o sea todo lo que ella tenía que escribir y decir en la historia del espectáculo y del cine en México y en el mundo lo había dicho. Luego de esta experiencia regresó al cine en 1998 bajo las órdenes de Arturo Ripstein como mamá Dorita en el Evangelio de las Maravillas. Porque eran secuencias muy precisas como las diseña Arturo en esa secuencia había mucha gente era muy compleja era muy de las más largas de la película y se equivocó no sé tres, cuatro veces o más y pedía perdón y se decía perdón perdón a todos Arturo me vas a matar córtame la cabeza y todos no, no Katy y Arturo muy amorosos tranquila Katy no pasa nada es normal no, vamos otra vez toma y da una tensión pero por el amor que le imprimía y finalmente la escena quedó hermosísima pero es que no me enseñaste tú mismo a descubrir los misterios en eso del diario si traes la marca de la cruz florida y todo y eso con lo que Dios te habla yo esto me lo pegué nomás porque sí pero entonces en 1999 la actriz fue internada en el hospital OCA de Monterrey Nuevo León para ser tratada por una oclusión intestinal y una bronquitis crónica causada por el cigarro aunque ella siempre dio otro diagnóstico cuando se le preguntaba sobre el tema cáncer ¿dónde padeciste el cáncer? en el odeno si la tripesta ¿no? ajá tenía un tumor que se le había desarrollado en el intestino grueso que de hecho tuvieron que cortarle y todo esto y bueno al haber hecho el 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 estudio de este tumor resultó que sí era cancerígeno pero no se extendió a ninguna otra parte la quimioterapia fue este preventiva no tenía un cáncer el 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 tumor no se había reventado pero estás ahí estás con la muerte vives con la muerte de pronto sentía ¿no? se le había se le había todo el pasado encima y era cuando teníamos no estar ahí cerca ¿no? yo sentía a mi hijo junto en la cama no es que decía yo sí quería irme con él yo siempre quiero irme con él yo le rezo a Dios que me lleve con él y ahora voy y me dice el doctor pero qué valiente ha sido qué bárbara cómo luchó pues sí luché cómo no fue tres operaciones y operaciones muy duras ¿no? era casi imposible creer que ella pudiera fallecer era tan fuerte su presencia como ella lo decía ya tengo mis años y pronto me voy a ir y nosotros no le creíamos mientras tengas amor y comprensión todas las enfermedades se quitan o se alivian ¿te ayudó a ti el amor de tus nietos de tu hija? mientras los tuve sí durante la enfermedad no ellos me fueron a ver porque pensaban que me iba a morir ¿tú crees eso Katy? ay pues lógicamente tenían que ir a verme ¿no? si me estoy muriendo ya recuperada Katy volvió a su casa de Chipitlán Morelos donde vivía según sus propias palabras con Juanita su velador los jardineros y sus premios y es que en la recta final de su vida la actriz se sentía sola y deprimida pues su hija había cambiado su residencia a los Estados Unidos algunos años antes y tenía poco contacto con sus ocho nietos y diez bisnietos bueno mi hija me buscaría pero vive en Chicago el otro nieto vive en en Houston y la que está en Cuernavaca pues le ha ido muy bien y todo y pues de repente me habla y me dice ¿cómo está? pero es lógico la mamá Katy la que de chicos esto lo otro lo que ellos querían se les daba y lo llevaba a todas partes o a Disneylandia y toda esa cosa pues ya no y aparte pues con todas las enfermedades que he tenido me decía es que no vienes a ver sentía un gran vacío en mi si sabes que tienes que hacer algo al respecto no había domingo que no me hablara o que no le hablara yo y así como a mi bueno con mi Tobito con mi mamá con todos siempre los domingos para ella eran este como que el parteaguas de estar con la familia siempre estábamos en constante comunicación pero desafortunadamente por esa distancia no no pudimos convivir entonces de repente dices ¿llora? ¿qué es esto? ¿dónde estoy? tus papás se fueron se me acaba de morir mi hermano que era el que se llamó Luis Raúl y dices ¿yo era qué? ¿a dónde estoy? ¿qué hago? casi nunca salgo y no salgo porque pues quien me lleva antes veía muy bien ahora tengo un ojo medio virolo y entonces este aparte ¿a dónde vas? o sea no sale a la calle porque también me quiero permanecer oculta este salir a la calle representa vestirte de Katy de Katy jurado y que flojea tampoco tengo toda la energía como para ir a cualquier lugar sin embargo tenía amigos pero por para aventar en una ocasión fui por ella a su casa a Cuernavaca y la traía yo aquí a México y después el chofer la llevaba a su casa pero hubo momento en que ella sí se cerró muchísimo se enfermó y ya solamente por teléfono hablamos unas cuatro o cinco veces y después nada ya no tengo cinco arieles no sé cuántas cosas lleno de premios llegas a tu casa y la ves ahora me la están pintando toda y dices ¿quién soy yo? ¿qué tengo? es una carrera cuera muy cruel porque se olvidan de lo que hiciste se olvida de lo que eres se olvidan de hablan de fulanita y de sutanita que son desechables y no hablan de la gente que durante 58 años ha dado su vida Katy tampoco era una persona que fuera y estuviera tocando las puertas de todos los productores no es su carácter no fue su carácter así y bueno pues ella muy sencilla estuvo esperando hasta el último momento que alguien tocara su puerta como lo hicieron muchos productores y la siguieron llamando para hacer una que otra película o televisión y es muy difícil a mi edad y es muy difícil con la vida que he llevado y es difícil porque aquí están muy buenas condiciones y entonces si estuviera así pero al contrario mientras más pasa el tiempo más lúcida estoy y más con más realidad veo la vida y eso es tremendo su mente era demasiado lúcida demasiado potente tenía la misma inteligencia la misma capacidad pero su cuerpo cuando realicé esa entrevista para el nudo en la garganta ella no se encontraba con el ánimo suficiente para platicar su vida estaba un poco achacosa y ella lo decía así por cuestiones de salud se le estaban ya atravesando problemas constantemente de salud cuestiones del pulmón cuestiones del corazón y ella era una mujer muy fuerte siempre se levantaba yo creo que tú ya tu vida es tuya ya cumpliste con tus hijos yo cumplí con mis padres porque les di todo lo que necesitaron y ahora ¿qué? porque estoy en mi casa y toda esa cosa tengo que vivir esperando que me pongan pañales que ya no pueda caminar que ya se me caiga la baba que ya no piense no mi hijita yo creo que en ese aspecto debe de haber la eutanasia pero la eutanasia de uno a mi me dolía me dolía mucho este oírla hablar así yo yo ahora sueño más y quiero estar más con mi madre que nunca yo me acuesto mamá haz de cuenta que soy una niña de 5 años yo me quiero morir porque llega un momento y no porque estés en un momento de depresión después de tantos años y después de tanto trabajo y después de tanto amor a los tuyos y no tener nada pues chúpale pichón te pones una inyección y vámonos digo tendrías tendrías el valor de hacerlo yo sí además tengo mi traje que me voy a poner blanco con un velo que tengo ahí que ya estaba preparada para morirse que todo lo que tenía que hacer en este mundo ya lo había hecho y que había comprado un lote un panteón en Acapulco frente a la playa porque ella era ahí donde quería estar la caja ya la tengo y es divina me la hicieron en Olinala huele rico parece que la voy a oler los adoro en Olinala ¿y dónde está? ¿qué? pues en mi casa no pues si parece un baúl es tan hermosa que parece un baúl pero está de mi tamaño uno de sus nietos me dijo que no que no tenía la caja pero que existió desde el momento en que ella se lo imaginó y desde el momento en que ella lo platicaba era tal su fantasía en relación a eso que la historia es hermosísima y todo el mundo no la creímos y yo me quedé y sigo con la idea de que ella tenía la idea de su caja de muertos que la tenía como una mesa de centro en la sala de su casa de Cuernavaca durante mucho tiempo trajo esa palabra a mí me quedan cinco minutos y me quedan cinco minutos y le daba por traer frases así de repente ¿no? pero ese mismo año 2001 Katy recuperó una vez más su ánimo y a pesar de que no se encontraba muy bien de salud aceptó participar en el que fue su último proyecto cinematográfico Un secreto de esperanza de Leopoldo Laborde cuando le tocó a ella entrar a filmar fue cuando se nos puso un poquito mal la tuvieron que internar inclusive de tal manera que mi hijo Leopoldo fue acomodando todas las demás escenas prácticamente toda la película sin la intervención de ella hasta que ella ya se recuperó Se retrasó por problemas suyos de salud y después se detuvo un lapso también por cuestiones de salud entonces ahí estábamos trabajando pian pianito Era una persona que sabía los tiempos sabía que había tiempos de producción etcétera y le pues le angustiaba muchísimo y esa misma angustia pues tampoco le ayudaba a que se recuperara No hemos conocido a una persona con un profesionalismo tan marcado como ella ella era la primera en llegar la primera a estar atenta a las indicaciones del director Era siempre con un porte perfecto como si no como si no pasara nada Yo conociendo a mi abuela y sabiendo lo vivencial que era también se dejaba enfermar para ser este personaje porque el personaje debe de salir muy enfermo Muchas escenas las hacía sentada porque ya hay veces que sí se cansaba pero la cámara la cubría Le decía oye no la mueles no le eches tanto realmente lo hizo no sabiendo que se iba a morir por eso pero sabía que eso le iba a favorecer al personaje el hecho de salir todo demacrada y que se veía de verdad enferma Una mujer que la veía siempre fuerte y saber que estaba en ese momento débil como que no te la imaginas Sí se veía un poco afectada por no decir un mucho pero anímicamente no anímicamente se veía plena llena muy satisfecha Pero Katy jamás pudo haber terminado su trabajo sobre la pantalla grande pues antes de que la cinta se estrenara a nivel comercial el 5 de julio de 2002 María Cristina Estela Marcela Jurado de García falleció en Cuernavaca Morelos víctima de un ataque al corazón después de despedirse de su familia Ahí no recordamos por qué diferentes cosas de la familia que vinieron a hacer a Cuernavaca y sin ser nada planeado nos juntamos ahí y ese día ella se levantó y nos hizo de comer a todos vaciado porque empezaba ya con su genio y no le gustaba que se metiera a ayudar en la cocina empezaba ya sabes con mentadas y cosas así entonces entre los primos decíamos ya está mentando ya está bien como que se levantó para despedirse o una cosa así muy extraña pero ella lo sabía a mi hija Paulina le regaló un leoncito que siempre se lo pedía un leoncito que habla siempre se lo pedía a mi hija y decía no, no cuando yo me muera te lo voy a dar y ese lunes se lo dio y murió el viernes hacía los comentarios de que ya no iba a estar más tiempo con nosotros es muy posible que ya lo sentía ella por dentro y eso yo creo que al mismo tiempo la hizo ser más ahora sí que dócil y te hablaba con más ternura te decía que te quería sacó todo lo que tenía adentro ¿verdad? en cuanto a apapacharte a sí lo tierno increíble fíjate al último no que nunca fuera tierna sino que siempre nos mantuvo para la vida fuerte pero en ese tiempo salió toda su ternura yo siento que ella lo expresaba de manera física era con un un abrazo muy fuerte perdón un pellizco en los cachetes ¿verdad? sí, era muchas veces simplemente con la mirada te lo decía todo no recuerdo estar sentado en su sillón y en su cama y estábamos viendo una TV novela de hecho y me dice ven para acá acústate aquí conmigo ¿no? y me acosté con ella y me agarró la mano y me dijo muchas gracias por este momento que me estás dando cuando ella falleció después de que me fui unos días después fue dije wow fue como una despedida muy una despedida preciosa para mí tras su partida la película el secreto de esperanza resultó ser el legado final de Katy Jurado no solo para su público y admiradores sino incluso para su propia familia a mí me llamó mucho la atención y de hecho me molesté con ella porque yo no entendía por qué nunca me quiso decir simplemente no quiso que fuera ni un día ninguna grabación ni nada yo hablaba con con Polo y le decía oye ¿qué pasa? ¿por qué? ¿qué trae mi abuela conmigo? no, no te puedo decir pero en una ocasión el primer año de muerte llegó mi tía y me entregó un video que era la película y me dijo ten este es un regalo de mi madre para ti y la vimos en casa de un tío así con pantalla grande y toda la cosa y bueno fue un shock impactante verla porque es la historia de ella y mía o sea la caja el secreto la llave la carta lo que dice la mamá la fosa todo hay frases que son de nosotros y bueno yo estaba congelado fue algo impactante lloramos bueno ya sabrás verdad pero nos dejó mucho de lo que ella porque ahí en esa película exactamente ella se cuenta que estás platicando con ella y ahí no es Katy Jurado en el sentido actriz ahí es la mujer la madre la abuela y ella en cuanto leyó el guión se comunicó con con nosotros y nos dijo ya no busquen más y dijo a mi hijo doña Esperanza soy yo hay datos curiosos como que nos dejó algo a cada uno de los nietos o a cada uno de los hijos o a mi mamá y a Víctor que en paz descanse pero nos dejó a todos algo algo chiquito pero nos dejó a todos ahí fue algo maravilloso que cerró con nosotros y se lo digo a Apolo y por eso le tengo tanto cariño porque a raíz de eso como que si no hubiera visto esa película hubiera quedado un hueco y en esa película ella sabía y todos se identifican la historia profesional de Katy Jurado sin duda alguna se escribe con letras de oro en el libro de la cinematografía mundial pero es su historia personal como una mujer que se atrevió a desafiar a su propia época con todos sus convencionalismos la que hoy por hoy definitivamente merece una larga ovación de pie yo soy Pilar Isla y los invito a reunirse de nuevo con nosotros en el siguiente programa en el que descubriremos las historias engarzadas de Ricardo González el verdadero hombre que existe detrás del maquillaje de cepillín ¿qué te causaba tan complejo? pues que era re feo mis tíos decían que era regalado que era adoptado no, no me fregaron mucho me decían oye sangrón presumido mamila yo digo qué tontos porque no me usan qué brutos son el Chabelo hace lo mismo y yo siempre he hecho mucho más que él ¿quién es Roberto con los bolaños? van idealizados mucho al tarado ese muy buenas noches y hasta la próxima semana